Este mensaje es para el Pastor Mario Vega. En el nombre de Jesús te diré algo, Pastor Mario Vega. Si tú quieres estar justificando a la delincuencia y a los corruptos que tanto daño han ocasionado al pueblo salvadoreño. Te lo digo como Pastor y te lo digo como salvadoreño. Sería mejor que tú renuncies al pastorado de la iglesia Elín, el Salvador, y que dejes que otro Pastor que tenga la buena intención de predicar el verdadero Evangelio de Cristo, él lo haga. Y tú te metes a la política, a defender la delincuencia y a los corruptos. Porque es injusto lo que tú haces. La iglesia Elín es una buena iglesia y no merece la iglesia Elín que tú seas el pastor de ellos. Tampoco tú no representas la iglesia cristiana evangélica en El Salvador. No la representas. Y ahorita le has dado la espalda a Jesús. Te lo digo porque la Sagrada Escritura lo declara. Y tú como Pastor lo sabes. Proverbios, Proverbios, Proverbios en su capítulo 17, versículo 15. Escucha esto con atención y tú que me escuchas también. Declara la Biblia de la siguiente manera. El que justifica al impío, el impío son los delincuentes, son los corruptos. Pero el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios no quiere un pastor abominable predicando en su iglesia. Así que te lo digo en el nombre del Señor. Aquí entre nos, aquí donde nadie nos ve ni nadie nos oye, te lo digo en el nombre del Señor. Si quieres ser político, renuncia al pastorado porque se están llevando de encuentro a la iglesia cristiana evangélica de El Salvador por tu culpa. Muchas gracias por seguir mis contenidos. Muchas gracias, amigos, por compartir estas reflexiones. Hasta la próxima.